Sin duda alguna Karen Cerullano está haciendo tendencia en redes sociales y todo esto por su participación en la Casa de los Famosos Colombia, de la cual es la estrella, sea por bien o por mal. Últimamente podemos ver que está nominada a todo esto porque Beto Arángula nominó al salir de la Casa de los Famosos, según él, por la manera en la que le habló a Omar Murillo en el posicionamiento. Lo cierto es que ha comentado muchísimo en redes sociales acerca de Karen y de su comportamiento, su manera de hablar, de responder, las peleas constantes que tiene con Omar Murillo y con Marta Isabel Bolaños. Ahorita están esperando la expectativa de qué es lo que va a pasar con la salida de Karen Cerullano, pero mientras, en redes sociales se está comentando muchísimo que ha excepcionado a más de uno y muchas personas están dejando de seguirla en sus redes sociales. Parece que en vez de ganar, Popularidad está perdiendo y está decepcionando a muchos de sus seguidores que esperaban muchísimo más de ella, que se sentían identificados con ella, que estaban muy felices de tenerla. Y es más, muchos de ellos pidieron el ingreso de Karen a la Casa de los Famosos cuando se supo que se iba a ver este reality y el canal hasta les hizo caso. Lo cierto es que quien está ganando es el canal, porque sabemos que están ganando mucha audiencia, popularidad, están en tendencia y la gente está hablando del programa gracias a Karen, pero esto podría estarle perjudicando ya su imagen a partir de todo lo que ha pasado dentro de la casa. ¿Qué creen que pasará? ¿Será que Karen se volverá a ganar el cariño de sus seguidores o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.